La gobernación de Antioquia acorta distancias entre los municipios con la pavimentación de las vías secundarias del departamento. Ya con esta pavimentación podemos decir que ya estamos cerca del área metropolitana. Es acercar más el patrimonio hacia la ciudad y la ciudad hacia el patrimonio porque es un referente muy importante que tiene el municipio de Concepción. Doy los agradecimientos muy especialmente al gobernador Luis Pérez y a nuestro alcalde que gracias a ellos va a ser una realidad la vía.